Patitas y el misterio de la selva vibrante En la densa selva vibrante vivía Patitas. Era un perro alegre y curioso, pero algo extraño sucedía en su hogar. Los árboles susurraban con miedo y los pájaros no cantaban. Patitas sentía una tensión misteriosa en el aire. Decidió investigar moviendo su cola. Debe haber una razón para esto, pensó, y así comenzó su aventura. Patitas caminó bajo enormes hojas verdes. Encontró ríos que murmuraban inquietos. —¿Qué os pasa? —preguntó a las aguas. —Las piedras del río Réves-Piaglapé, que es la presión del silencio, Patitas. Debemos encontrar la risa perdida. Patitas no entendía, pero asintió. —Buscaré la risa y la devolveré. Y siguió el camino sinuoso más adentro. Con cada paso, la tensión crecía. Patitas encontró a Florinda, la mariposa. —¿Por qué tan callada Florinda? Florinda temblaba sobre una hoja. —La alegría se ha ido. No hay baile ahora. Patitas supo que debía actuar. Patitas exploró hasta que la luna brilló. La selva nocturna era un nuevo mundo, pero no tenía miedo. Finalmente, en un claro iluminado, vio una figura. Era Risueño, el mono, llorando. La tensión era por él. Patitas se acercó con cuidado. —¿Por qué lloras, Risueño? Eres la alegría. Risueño miró con ojos tristes. Risueño tomó un respiro. Perdí mi risa y la selva llora. Patitas pensó por un momento. Patitas sonrió y comenzó a jugar. Saltó, corrió y giró sobre sí mismo. Quería hacer reír a Risueño. Y entonces ocurrió. Risueño soltó una pequeña risa. —¡Eso es, Patitas! —exclamó Florinda, volando en círculos. La risa creció y Risueño reía y la selva respondía. Todo volvió a la normalidad. Patitas se despidió con la cabeza alta. Había salvado la selva vibrante y había tensión, solo alegría. Desde ese día, Patitas fue héroe. Su valentía trajo la risa de vuelta. Y la selva vibrante nunca olvidó. Descárgalo ahora y descubre nuevas historias cada día.